Ya implementarla, sin embargo, es necesario también tener un poco de teoría, ¿no? Para saber en qué nos estamos basando y cómo es que las herramientas van a funcionar en el caso de los psicólogos. ¿Listo? A ver, les voy a leer, ¿sí? Por el chat para que puedan participar y me respondan esta pregunta. ¿Qué conocen sobre el modelo cognitivo-conductual? ¿Qué saben? ¿Qué es el modelo cognitivo-conductual? Los leemos. ¿O qué creen que es? A ver, chicos, vamos a participar. A ver, Isabel nos comenta que abarca tanto el pensamiento como la conducta de un individuo ante una situación. Así es. Sí, cierto, abarca tanto el pensamiento como la conducta. A ver, nos dicen por aquí que se enfoca en cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos, el conocimiento y la conducta. Es un método psicológico que se enfoca en conductas y procesos cognitivos de la mente. Juli nos pone, a ver, son los procesos mentales que influyen en la conducta, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver, ¿sí? Que la terapia cognitivo-conductual es un modelo de tratamiento en el que se utiliza para distintos trastornos mentales, tanto como la conducta alimentaria, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno depresivo. Entre todos los trastornos mentales, trata de abarcar la mayoría, ¿sí? Que trabaja ayudando al paciente a que éste pueda cambiar sus pensamientos, sus emociones, conductas y respuestas fisiológicas que tienden a ser disfuncionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce un malestar emocional en los pacientes. Y lo que pretende es cambiar estas conductas o respuestas disfuncionales por otras que sean funcionales o adaptativas. Y que generen un bienestar a la persona, ¿sí? De este modo, la terapia cognitivo-conductual identifica estos pensamientos irracionales que provocan sufrimiento. Por ejemplo, todo el mundo me tiene que amar. Si no soy amado, no soy suficiente, ¿no? Pensamientos que son irracionales y que van a producir algún tipo de malestar emocional en nuestro paciente, ¿sí? Esto se realiza, pues, mediante un trabajo de autoanálisis por parte del paciente, ¿sí? Y el terapeuta, el psicólogo, debe promover y supervisar todo este proceso. Somos estas personas facilitadoras que va a ayudar a que el paciente pueda encontrar esas respuestas más adaptativas y funcionales. Con respuestas me refiero a pensamientos y a conductas, ¿listo? Entonces, el propósito de esta terapia cognitivo-conductual es reducir el malestar emocional a través de recursos psicológicos que puedan llevar a cabo el paciente de manera autosuficiente, de manera autoeficaz, ¿listo? Bueno, a ver, vamos a ver brevemente un poco acerca de la evolución de la TCC, ¿bien? En un inicio se dio la primera generación que es denominada el conductismo, que nació a partir de la década de los 50, ¿sí? Este surgió como una rebelión en contra del psicoanálisis, ¿sí? Y aquí podemos observar dos grandes personajes, ¿no? Pablo y Skinner. Pablo con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operado. Pero ustedes dirán, ¿esto más o menos de qué me va a servir, ¿no? Para yo implementar mis herramientas. Más adelante lo vamos a observar con mayor detenimiento. ¿Listo? En la segunda generación observamos ya la predominancia de la cognitiva, ¿no? Que surge en la década de los 70, ¿sí? Con el surgimiento de la psicología cognitiva. Y aquí podemos ver a Albert Ellis, ¿sí? Con la terapia racional emotiva. A Aaron B. Con la terapia cognitiva. Y la terapia de resolución de problemas, ¿sí? Y en la tercera generación ya es una terapia más contextual que surge entre 1990 y 2004. En el cual sostiene que el ser humano, pues, es sensible al contexto y a las funciones de los fenómenos emocionales. Por lo tanto, hacen el uso de estrategias de cambio basadas en la experiencia del propio sujeto y del contexto o de su ambiente. ¿Listo? Esa es una pequeña diapositiva, ¿sí? Acerca de la evolución de la TCC. Bien. Ahora, vamos a ver sobre el condicionamiento clásico que es dada por Iván Paloc. ¿Listo? ¿Qué nos dice Iván Paloc? Nos dice que el condicionamiento clásico es un método mediante el cual se asocia un estímulo condicionado con otro incondicionado. ¿Cómo así? A ver, nos vamos a ubicar en la imagen. Bien. Quiero que por favor todos nos ubiquemos en la imagen. Bien. Aquí podemos observar el hueso, ¿cierto? En un inicio el hueso es un estímulo incondicionado. Entonces, Pablón que hacía, le presentaba la comida al perrito y el perrito que hacía, pues daba una respuesta que era la salivación, ¿cierto? Lo que vendría a ser una respuesta incondicional. ¿Listo? Ahora, después se le presentaba una campana que es un estímulo neutro. Por lo tanto, al sonar la campana, el perrito no dio ningún tipo de respuesta. ¿Sí? Posteriormente, durante ya el condicionamiento, se le presentó la campana junto a la comida. ¿Sí? Lo que hizo que el perrito pueda hacer una respuesta que es la salivación. Entonces, ya se dijo la respuesta incondicional. ¿Cierto? Entonces, cuando, después del condicionamiento, cuando Pablón le presentaba la campana, ¿listo? Como ya hubo un aprendizaje asociativo, el perrito, pues, comenzó a salivar, dando así el inicio de una respuesta condicional. De este modo, podemos observar que es un aprendizaje asociativo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el perro, pues, evidentemente asoció, relacionó la campana con la comida. Y al asociar, pudo, ¿sí? Pudo aprender esta asociación y responder con una respuesta condicionada. ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? Quiero saber si, por favor, lo han comprendido o quieren que nuevamente lo repita. O si es que por ahí hay alguna pregunta. Si no, continuamos, chicos. Samuel comprendió. Muy bien. Listo, chicos. Bien. Entonces, como ya sabemos el condicionamiento clásico, pasamos a sus principios. A ver, el principio de adquisición. ¿Cómo es este principio? Bien. Es cuando el sujeto empareja estímulo incondicionado con estímulo neutro. ¿Qué quiere decir este principio? Que cuanto mayor sea el número de asociación, mayor es la probabilidad de que se produzca una respuesta condicional. ¿Cómo así? Por ejemplo, volvemos a la anterior diapositiva. Mientras más se presenta la campana y la comida, mayor será la probabilidad de que el perrito pueda salir. ¿Cierto? Produzca esta salivación o esta respuesta. ¿Listo? Este es el principio de adquisición. ¿Cómo es que adquiere esta asociación? En este caso, el perrito. ¿Listo? El principio de discriminación. Se dan respuestas específicas a estímulos específicos. Por ejemplo, nosotros tenemos que diferenciar entre el perro que me mordió del resto de los perros. ¿Cierto? Porque si yo no discrimino, voy a pensar que todos los perros me han mordido. Y no es así. Entonces, es esa capacidad de poder distinguir entre el estímulo original con el estímulo que tiene características similares y emocionales. No quiere decir que todos los perros me van a morder. ¿Cierto? Como un principio de generalización. No. Sino es que un perro en específico, con cualidades específicas, pues me mordió. Pero no quiere decir que otro perro también lo va a hacer. Entonces, este principio de discriminación nos permite poder diferenciar los estímulos. En cuanto al principio de adquisición, es la respuesta a estímulos similares. Por ejemplo, una vez que el perro ha aprendido la salivación con el sonido de la campanita, va a producir la misma respuesta con otros sonidos similares. ¿Sí? Porque ya pudo tener este principio de adquisición. ¿Bien? En cuanto al principio de extinción, es que si el estímulo condicionado no va acompañado de vez en cuando por el estímulo incondicionado, pues la respuesta condicionada desaparece. ¿Cómo así, Mariana? A ver, si tocamos la campana muchas veces y la comida no aparece, ¿qué va a pasar? El perro desaprenderá de la conducta aprendida. ¿Cierto? Y dejará de estimular el reflejo de la salivación. Estos principios, chicos, también se dan en el aprendizaje con los niños y también con los adolescentes. ¿Sí? Lo vamos a ver en las próximas sesiones. Por eso es importante, como les decía en un inicio, que nosotros podamos tener en claro qué principios del condicionamiento, en este caso el condicionamiento clásico, pues nos brinda para poder llevar a cabo las herramientas o las técnicas. ¿Bien? A ver, otro condicionamiento operante, este es dado por Skinner, el cual sostiene que gran parte del comportamiento humano no es voluntaria ni provocada por estímulos de reacciones reflejas. Más bien, considera que muchas conductas son emitidas espontáneamente y controladas principalmente por sus consecuencias. ¿Listo? Es decir, que a las conductas susceptibles de ser controladas mediante la alteración de las consecuencias, se les llama operante, porque son respuestas que operan. ¿Sí? Es decir, que tienen alguna influencia en el medio ambiente y generan consecuencias. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la caja de Skinner. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba con la ratita en este caso? ¿No? Podemos observar que en este caso la ratita, pues, apretaba el pulsador y el distribuidor de alimento, pues, le daba este alimento. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué asoció la, en este caso, este animal? O sea, que si yo apreto el pulsador, entonces voy a tener alimento. Por la consecuencia que yo tuve por mi comportamiento, entonces, es que de esta forma yo he llegado a tener este aprendizaje. ¿Sí? En este caso, la ratita. ¿Sí? Entonces, los operantes son fortalecidos o debilitados en función a los eventos que prosiguen. ¿Y cuáles son los eventos que prosiguen? Pues, las consecuencias de las conductas. Y eso también es importante, porque nosotros sabemos que toda conducta, pues, tiene consecuencias. Puede ser consecuencias positivas, como también consecuencias negativas. ¿Cierto? Y de esta forma nosotros también aprendemos. A ver, vamos a ver ahora algunos principios del condicionamiento operativo. ¿Sí? Importante, porque esto también se utiliza cuando nosotros queremos modificar una conducta de un niño o de un adolescente. ¿Listo? El primer principio es el reforzamiento. El reforzamiento, pues, ese es el incremento de la frecuencia de una respuesta cuando le siguen ciertas consecuencias. ¿Sí? Entonces, el reforzamiento es cuando la respuesta incrementa. ¿Listo? Aquí tenemos dos tipos de reforzamiento. El reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. ¿Qué es el reforzamiento positivo? Son eventos que se presentan después de una respuesta y que incrementan la frecuencia de la conducta a la que siguen. ¿Sí? Es decir, el reforzamiento positivo es cuando yo le presento algo a la persona para que esta respuesta incremente. Mientras que el reforzamiento negativo es también el incremento de una respuesta, pero a través de la eliminación de un evento aversivo. ¿Sí? Entonces, en el reforzamiento negativo yo elimino un evento que es adversivo, desagradable para la persona. Mientras que en el reforzamiento positivo es cuando yo le presento un estímulo para que incremente la frecuencia de la conducta. ¿Listo? En cuanto a los tipos de reforzadores positivos. Tenemos reforzadores sociales que van a incrementar la respuesta de una conducta, porque yo le estoy dando. Recordemos que el reforzamiento positivo es cuando nosotros le presentamos, le damos al paciente. Por ejemplo, en cuanto a reforzadores sociales tenemos los siguientes. Los elogios, las expresiones verbales, las expresiones no verbales, ¿no? Como abrazar, besar, acariciar, decirle un buen trabajo, le dices que es muy bien, soy orgulloso de ti. ¿Listo? Estos reforzadores sociales van a ser que mi paciente o la persona, ¿sí? No se escucha bien, sí se escucha, ok. Va a ser que la persona, pues, incremente esta conducta que queremos, ¿cierto? Que buscamos el objetivo. Gracias, Diego. En cuanto a los reforzadores materiales, son recompensas reales, físicas, como juguetes, dineros, fichas, entre otros. Ahora, si bien es cierto, tenemos que tener cuidado con este tipo de reforzadores, ¿no? Porque va a haber alguna característica por allí de conveniencia. Si yo hago esto, pues, la finalidad de que mi papá o mi mamá me compre tal cosa, ¿sí? Entonces, tenemos que regularnos, ¿sí? Hacer que nuestro paciente, pues, no desarrolle una dependencia a estos reforzadores, ¿bien? Por otro lado, tenemos los reforzadores primarios. Es decir, que no requieren de experiencias de aprendizajes para funcionar como reforzador. Como, por ejemplo, la comida, la bebida, tengo hambre. Entonces, pues, como algo y calmé mi hambre, ¿cierto? Reforzadores de actividad. Es poder realizar actividades preferidas de manera social, ¿sí? Es decir, salir con amigos, salir al cine a pasear, o de manera individual, ¿no? Actividades que a nuestro paciente le guste. Cómo poder nadar, leer, salir a jugar solo, ir al cine solo, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, recordemos nuevamente, chicos, que es sumamente importante que los reforzadores positivos es cuando yo le presento a mi paciente este tipo de reforzadores. Ya sea sociales, materiales o de actividad. Entonces, la terapia cognitivo-conductual se sustenta en una determinada teoría. Como hemos visto, ha sido toda una evolución de la terapia cognitivo-conductual con distintos autores, personajes que han contribuido, pues, al desarrollo de esta teoría. ¿Listo? Se basa en un modelo de colaboración activa. ¿Por qué? Porque el paciente no es que no va a hacer nada, ¿no? Al contrario. El paciente es una persona que tiene que estar activamente durante todo el proceso. Y nosotros vamos a ser de soporte emocional, vamos a ser facilitadores, vamos a ser guías, para que podamos llegar al objetivo, que es el estar de la persona. ¿Sí? Entonces, es una colaboración de paciente con psicólogo de manera muy activa. ¿Bien? Es una terapia breve y tiene un plazo previamente determinado. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros ya realicemos toda la evaluación previa, nosotros tenemos que hacer una o implementar un programa de intervención. En este programa tienen que estar las sesiones, ¿sí? Y no solo eso, sino también cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a trabajar, qué herramientas o técnicas vamos a utilizar. ¿Sí? Por eso también es una terapia breve y estructurada. ¿Sí? Por lo tanto, también es objetiva. ¿Se concentra en los problemas actuales? Sí. Yo quiero modificar una conducta. Ok. Realizo las técnicas, aplicamos herramientas junto con los papás, en el caso de los niños y también en el caso de los adolescentes, para poder modificar la conducta. ¿Sí? Se concentra en problemas actuales. ¿Fomenta el autodescubrimiento y la experimentación? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una reestructuración cognitiva, el paciente va a saber, ah, es que yo fui capaz de poder tener una conducta adaptativa o un pensamiento saludable. Fui capaz de decir, en vez de decir, soy insuficiente, ahora sé que soy capaz, ahora sé que soy suficiente, ahora sé que puedo, ahora sé que puedo dar lo mejor de mí, que tengo la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, se va autodescubriendo, porque también van a identificar qué pensamientos irracionales está teniendo. ¿Sí? Y, pues, a través de todo el proceso, pues, también va en constante autodescubrimiento, ¿sí? Como todo ser humano. Por otro lado, aboga por un modelo de aprendizaje sobre la base de la adquisición de nuevas habilidades. ¿Sí? Por ejemplo, mi pacientito de 7 añitos no se puede controlar, no puede controlar a ella. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestro paciente pueda adquirir una nueva habilidad que sería el autocontrol emocional, ¿no? En este caso de la I. Entonces, nosotros buscamos que el paciente, pues, pueda adquirir nuevas habilidades. No solo conductuales, sino también emocionales o más que todo de pensamientos. Bien, la TCC se basa en el supuesto de que las emociones y las conductas, ¿sí? Constituyen en su mayor parte un producto de las comisiones, es decir, de lo que pensamos. Y de que, en consecuencia, las intervenciones cognitivas conductuales pueden generar cambios en la forma de pensar, sentir y actuar. Más adelante lo vamos a ver detenidamente con otros ejemplos. ¿Sí? Bien, existe un creciente interés por la aplicación de la TCC en niños y adolescentes, ¿sí? Este interés, pues, se ha visto alentado por toda una serie de estudios que concluyen que la TCC es una intervención terapéutica eficaz para el tratamiento de los problemas psicológicos infantiles. Entonces, hay una evidencia empírica, hay una evidencia que puede o que nos permite a nosotros como profesionales psicólogos a poder intervenir de manera eficaz con este tipo de estrategias que nos ofrece la TCC. La terapia cognitivo-conductual se concentra en la relación entre las comisiones, es decir, lo que pensamos, entre lo que sentimos, es decir, los sentimientos o emociones, y lo que hacemos, es decir, las conductas. Entonces, ha demostrado tener efectos positivos en el tratamiento de toda una serie de problemas psicológicos frecuentes en las poblaciones jóvenes. ¿Qué es lo que nos dice esa teoría? Que la forma en cómo yo pienso, ¿sí? Yo siento. Y por lo tanto, yo actúo. Si yo pienso que en mi exposición, por ejemplo, que tenemos mañana, ¿sí? Un adolescente piensa que mañana tiene su exposición y que lo va a hacer mal, que se va a equivocar, que no se va a acordar todo lo que ha estudiado, que puede vomitar, entre otras cosas, se va a sentir, va a sentir frustración, ¿cierto? Tristeza, angustia, ansiedad, y va a llevar a cabo una conducta. Puede ser una conducta evitativa. Por ejemplo, no es que me puse mal y no puedo ir a exponer o no puedo ir a clases. ¿Sí? Una conducta evitativa. ¿Por qué? Porque tuvo este pensamiento previo de que no es capaz, de que no puede. ¿Sí? Por eso la TCC se centra en la relación de los tres componentes, de lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Sí? Y una vez que nosotros invitamos y facilitamos a nuestro paciente a que sus cogniciones, a sus pensamientos sean más saludables y alternativos, pues esto va a permitir que sus sentimientos también sean diferentes y por lo tanto sus conductas también. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia cognitivo-conductual? Uno, como ya les comentaba, disminuir el pensamiento disfuncional. ¿Cuáles son los pensamientos disfuncionales? No puedo, no soy capaz, nadie me quiere, soy inútil, entre otros pensamientos disfuncionales, pues que generan malestar emocional notable, ¿cierto? Incrementar habilidades de autocontrol, como les decía. Mi adolescente, pues grita demasiado, no tiene este control de ira, no tiene este control de esa emoción, ¿cierto? Entonces, hacemos, facilitamos, apoyamos a que nuestro paciente pueda incrementar esas habilidades de autocontrol. Que lo vamos a ver en las próximas sesiones, ¿listo? Primero, optimizar la capacidad de resolución de problemas, ¿sí? También, sumamente importante. Yo soy capaz de poder resolver cualquier tipo de problema y si necesito ayuda, pues tengo la libertad de pedir ayuda. No es que ayuda es sinónimo de debilidad, como en muchos casos mis pacientes me los han mencionado. Incluso niños, ¿no? Niños no tan pequeños, pero también en esta población. Entonces, tenemos que optimizar la capacidad de resolución de problemas, pero también identificando qué es un problema para el adolescente, qué es un problema para un niño, ¿no? Que tenga mayor compresión, ¿sí? Y fomentar habilidades sociales. De este modo, chicos, entonces, podemos ver este gráfico en el cual dice, por ejemplo, la situación, ¿no? La situación de esta, yo voy a hacer una interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la situación no es la que realmente me está afectando, sino es como yo interpreto la situación. Por ejemplo, si yo voy a una reunión, ¿sí? O Juancito va a una reunión y una persona lo miró mal, no lo saludó, siendo su amigo, esa es la situación, ¿cierto? El pensamiento, Juan tiene la opción de decir, bueno, quizás está ocupado, quizás está preocupado, está pensando en otras cosas y se le fue o quizás no me vio. Entonces, no me afecta esta situación. Pero también tiene la opción de decir, creo que no le caigo, que se cree, siento que quizás se siente mejor que yo, de repente tiene un problema conmigo, ¿cierto? Entonces, la situación es una, es objetiva. Pero lo que va a influenciar es cómo nosotros interpretamos la situación, ¿cierto? Entonces, en este caso, Juancito, pues tiene estas dos opciones, ¿bien? Y estos pensamientos generan una emoción, por ejemplo, ¿no? Una emoción quizás de calma, bueno, no me vio, no hay problema, tranquilidad, calma, neutralidad. Pero si es que mi pensamiento es que no me quiere saludar, que se cree mejor que yo, que tiene un problema conmigo, que no le caigo, pues la emoción puede ser tristeza, angustia, ansiedad o cualquier, o enojo, ¿no? Cualquier otro tipo de emoción, ¿bien? Y esto, pues produce conductas, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, donde no interpreto, o lo interpreto de manera funcional, puede ser una conducta de no hacer nada, o yo mismo, mira, Juancito se acerca, lo saluda, ¿qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? No, sí, normal, una conducta, pues saludable. Pero en el otro caso, donde la emoción es la angustia o la tristeza o la cólera, una conducta que podría ser, me retiro de la reunión sin despedirme de nadie, o le grito a Pedrito porque no me saludó, o le digo a mi compañero que está al lado mío, que se cree esta persona, que se siente mejor que yo, que no me saluda, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros manejamos ese esquema, la situación, que es objetiva, el pensamiento, es decir, cómo yo interpreto, lo que genera una emoción, y por lo tanto, ambos generan conductas. A ver, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Bien, la situación, ¿no? Es caminas por la calle, tras un día de trabajo, e inesperadamente te cruzas con un conocido y no te saluda y parece ignorar, ¿bien? Podemos ver, ¿no? Que el pensamiento puede ser perjudicial o favorable. Perjudicial, como me ha ignorado, no le caigo, ¿sí? Un pensamiento, pues, disfuncional. Este pensamiento perjudicial, pues, va a generar un sentimiento. Tristeza y rechazo, ¿sí? A su vez, pues, va a generar una reacción física. Es decir, lo que es, esas sensaciones fisiológicas que sentimos. Nudo en el estómago, agitación, entre otros, tensión, ¿sí? Y la conducta, ¿sí? En este caso, él se va procurando que no lo vea e ignora a esta persona. ¿Bien? Esta es una situación perjudicial. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con nuestros pacientes? A que desde un inicio puedan, uno, identificar estos pensamientos. ¿Qué pensamiento se está teniendo sobre sí mismo? Sobre la persona o las personas y sobre el mundo en general, ¿sí? Para que una vez que su pensamiento sea favorable o saludable, pues, también la emoción sea consecuencia de este pensamiento adaptado, ¿sí? Y funcional, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿no? Siguiendo este, este caso. Un pensamiento favorable podría ser, parece atareado y de repente no me ha visto, ¿no? La emoción quizás un poco de incertidumbre, pero más allá, no. Reacción física ninguna, se siente normal, tranquilo. Y la conducta es que se acerca y le saluda a esta persona, ¿no? Y le da el paso. ¿Cierto? Entonces, podemos observar que hay dos tipos de pensamiento. Uno que es perjudicial, que pues evidentemente genera un malestar emocional notable en las personas y favorable. Y pues genera un bienestar en las personas, ¿no? Es que no lo toman tan personal en este caso, ¿ya? El modelo, es decir, la terapia cognitivo-conductual, sugiere que las primeras experiencias y la educación temprana conducen al desarrollo de una forma fija y rígida de pensar. Es decir, desde pequeños, ¿sí? En este caso, los niños ya comienzan a tener estas creencias o esquemas nucleares, ¿no? Quizás por ahí ustedes también han escuchado a los niños, es que mi mamá dice que yo no puedo. Es que mi mamá dice que no sirvo, ¿no? Son creencias que ellos ya están formando y que va a haber un punto en el que este pensamiento se forme y se consolide en su sistema de creencias de los pequeños, ¿no? En este caso, en los adolescentes, y por eso muchas personas que son adultos vienen a consulta con ideas irracionales, ¿sí? La información y las experiencias novedosas se evalúan a la luz de estas creencias. Por ejemplo, mi mamá me dijo que yo no soy inteligente. Y yo no soy inteligente, ¿no? O psicólogo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pensar este niño cuando haya una experiencia nueva? Tengo que triunfar. Tengo que triunfar para ser inteligente. Tengo que hacer bien las cosas para que mi mamá me quiera. Tengo que hacer bien las cosas. Tengo que tener éxito para que mi papá venga a visitarme. Para ser aceptado por mi familia. Este tipo de creencias tienen, en muchos casos, los niños. ¿Sí? O también los adolescentes. En los adolescentes es un poco más tedioso. Van a ver que en sucesiones de consulta, los adolescentes manifestan una resistencia muy notable. En cambio, los niños son más abiertos. Ojo, no todos. ¿Bien? Pero la mayor parte, por decirlo así, pues, son más abiertos, los niños. ¿Bien? Mientras que otros adolescentes sí tienden a ser abiertos, pero es un porcentaje reducido. A ver, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo es que las creencias y los esquemas nucleares se van desarrollando. Desarrollando. ¿Bien? A ver. Las creencias y esquemas nucleares son activados por acontecimientos importantes. ¿Sí? A ver, antes de que se dé este acontecimiento importante, recordemos que las creencias y el esquema nuclear, ¿sí? Ya está consolidado. ¿Sí? ¿Cómo así? Mi mamá me dijo que yo no puedo, que no soy inteligente, que no soy capaz. O mi papá no me quiere. O mi profesora me dijo que no sirvo, que soy inútil. ¿Bien? Que soy molestoso, que soy un niño problema, que tengo problemas, ¿no? Entonces, estas creencias, pues, ya lo tienen. ¿Bien? Entonces, esto, estos pensamientos de sí mismo son activados por acontecimientos importantes. Por ejemplo, mi niño ya creció, ya es una adolescente y tiene exámenes. Exámenes, ¿sí? Viene la llegada de un examen en el colegio. Esto conduce a una serie de supuestos, ¿sí? Por ejemplo, para sacar una buena nota, tengo que pasarme todo el día entero estudiando. Si yo me saco una buena nota, es porque he estudiado todo el día, ¿sí? Son supuestos que va generando a partir de las creencias, ¿sí? Ello, a su vez, genera toda una corriente de pensamientos automáticos relacionados con la persona. Por ejemplo, la única explicación es que soy un tonto. Saqué mala nota. No, es que soy, no soy inteligente. Mi mamá tenía razón de que no soy inteligente, soy tonto. Son pensamientos automáticos que ya va generando la persona sobre sí misma. ¿Listo? A su vez, estos pensamientos automáticos pueden generar una serie de cambios emocionales. Como, por ejemplo, en este caso, en particular, la ansiedad y la tristeza. Así mismo, se generan cambios conductuales. Por ejemplo, no salir de casa, quedarse estudiando todo el día, aislarse de las personas, ¿sí? En algunos casos, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, entre otros, dependiendo del caso en particular. Y también podemos ver cambios somáticos, como por ejemplo, la pérdida del apetito, las alteraciones del sueño, entre otros, ¿sí? Y de esta forma también se va haciendo lo que es el modelo de la tesis 0, ¿no? Aquí podemos ver un poco el modelo cognitivo de manera más resumida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las creencias y esquemas cognitivos son cristalizadas durante la niñez a partir de una serie de experiencias. Y quienes están en esta serie de experiencias, chicos, los que están más cercanos, los padres, la familia, los profesores, los compañeros, ¿sí? Ese es como que su círculo de sus relaciones interpersonales a nivel familiar y a nivel amical, ¿bien? Entonces, es en la niñez donde se comienza a cristalizar estas creencias de sí mismo, ¿sí? Después, los sucesos importantes o las experiencias novedosas activan estas creencias, como ya lo hemos visto en el ejemplo, ¿sí? Las creencias desencadenan supuestos cognitivos. Si es que yo hago esto, voy a obtener esto, ¿no? Si es que yo estudio mucho, pues probablemente voy a sacar buena nota. Son supuestos cognitivos que la mayoría de personas, o mejor dicho, todas las personas, pues, realizamos, ¿no? Pero ahora tenemos que ver qué supuestos cognitivos también está teniendo nuestro paciente. Y estos supuestos generan pensamientos automáticos. Yo soy suficiente, yo soy valorado, yo soy amado, yo soy aceptado, yo soy importante. O pensamientos automáticos como yo soy insuficiente, yo soy un tonto, nadie me quiere, soy inútil, entre otros. ¿Bien? Y estos pensamientos automáticos inducen a una serie de respuestas. Respuestas emocionales, es decir, las emociones que generamos, respuestas conductuales y respuestas somáticas. ¿Listo? Es así como se va incrementando, desarrollando y consolidando las creencias de los niños y así poder conocer sus emociones y también las conductas que desencadenan. En esta diapositiva podemos ver el ciclo disfuncional y el ciclo funcional. Por ejemplo, el ciclo disfuncional son pensamientos negativos, pensamientos excesivamente autocríticos y pensamientos selectivos y sensedados. Ustedes van a ver en sus sesiones que muchos de los adolescentes tienden a manifestar estos pensamientos. ¿Sí? Tienen a manifestar pensamientos muy negativos y sinistros. Por ejemplo, una persona con trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué creen, chicos? Los voy a leer para poder participar un poco. ¿Qué pueden manifestar, qué pensamientos negativos pueden manifestar una persona, una adolescente que tiene anorexia? A ver, los leo. Estoy gorda, muy bien. Distorsión de su contextura física. Pensamientos de culpa. Excelente. Que está muy subida de peso, nos dice Valeria. Excelente. Araceli pensarían algo como, ni soy delgada y no soy bonita. Excelente. Todos me miran, ¿cierto? Es algo muy, muy común. Que está gorda. Que está subida de peso. ¿Cierto? Recordemos que pensamiento es un proceso cognitivo. ¿No? Que no es bonita. Que es fea. Muy bien. Excelente. Que si, ¿cómo subiré de peso? Excelente. Una, una, un pensamiento que es muy común. Así es, Lucía. No quiero comer, eso me importa. Y ustedes van a notar muchas veces que ese pensamiento es predominante en los, en los adolescentes que tienen esta, esta, este fenómeno, esta condición, ¿no? Altrazón, la conducta alimentaria. Bien. Entonces, continuando con este ejemplo, ¿sí? De un adolescente que tiene anorexia. ¿Qué sentimientos consideran que va a producir, generar? ¿Cómo se va a sentir esta persona? Pulpa. Excelente. Tristeza. Miedo, ansiedad, inseguridad, rechazo, muy bien, Héctor. Bajo autoestima, falta de amor, desesperación, rechazo, ¿cierto? Decepción, tristeza, soledad, angustia. Excelente, chicos. Y esto, como ya lo mencioné anteriormente, pues va a generar conductas, ¿cierto? ¿Qué conductas podría generar este adolescente? Dejar de comer. Muy bien. Autolesionarse. Perfecto. Muchos de los adolescentes tienden a autolesionarse sí mismos. Hacer dietas extremas. Excelente. La purgación. Alejarse del entorno o amistades. Recordemos que la conducta, pues, es algo que la persona realiza, hace, ¿cierto? No es lo que siente. Ojo, siempre tenemos que tener cuidado en diferenciar los pensamientos, los sentimientos y la conducta. ¿Sí? Por ejemplo, miedo es un sentimiento, ¿cierto? Producir el vómito, pues, es una conducta. Y el pensamiento es, estoy fea, estoy gorda, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros, pues, tenemos que aprender a diferenciar. Y los pacientes también, porque en muchos casos también cometen este error. Por ejemplo, mirar su cuerpo a menudo, así es. Hacer mucho excesivo ejercicio, ¿cierto? Bien. Y por el otro lado podemos ver el ciclo funcional. ¿Sí? Entonces, en el mismo ejemplo que hemos hecho, ¿bien? Del adolescente con anorexia. ¿Qué pensamientos funcionales podría tener en este caso? A ver, chicos, los leo. Soy cada día más bonita. Muy bien. Es sano comer, excelente. Lo aprié el Diego. Prefiero cuidar mi salud. Muy bien. Quizás por ahí, ¿no? Mi cuerpo no me define. Me quiero como soy. Con salud todo se puede. Deseo cuidar mi cuerpo. Excelente. Me amo tal y como soy. Soy bella por dentro y por fuera. ¿No? Bien, excelente. Y estos pensamientos que ustedes han estado comentando en el chat, chicos, ¿qué sentimientos va a generar en este adolescente? Alegría. Alegría. Satisfacción. Orgullo. Tranquilidad. Confianza. Aceptación. Seguridad. Paz. Motivación. Amor. Confianza. Tranquilidad. Felicidad. Muy bien. Excelente. Y qué conductas va a manifestar nuestro adolescente. ¿Qué conductas va a manifestar nuestro adolescente? Comer saludable. Tener una alimentación balanceada. Se poner la ropa que desea. Ser más sociable, ¿no? Acudir más a reuniones sociales. Conductas, ¿cierto? La autoestima elevada sería una consecuencia, ¿cierto? Muy bien, chicos. Excelente. Juan Carlos. Muy bien, chicos. Así es, ¿no? Va a tener una conducta más saludable. Va a acudir a terapia, ¿no? Con un profesional, un psicólogo, hipoterapeuta. A nutricionista también. A un endocrinólogo también, ¿no? Y si es necesario, pues también a un psiquiatra, ¿cierto? Entonces, de esta forma, pues, se cumple el ciclo funcional. ¿Listo, chicos? Bien. Ahora, la terapia cognitivo-conductual considera que la psicopatología, pues, es un resultado de determinadas anormalidades en el procesamiento cognitivo. Nuevamente, los pensamientos son básicos e importantes que nosotros tenemos que identificar. Identificar en nuestros pacientes, ¿sí? Se considera que las anormalidades están asociadas a las distorsiones cognitivas y los déficits cognitivos, ¿sí? Por otro lado, Kendall sostiene que la aparición de determinadas distorsiones cognitivas en niños presentaban una serie de dificultades, pues, evidentemente, ¿no? Si es que mi niño piensa que no es capaz de controlarse, pues, entonces no va a controlarse a sí mismo. Si mi niño piensa que realmente no puede, va a evidenciar con conductas que realmente no puede, porque ella es un, hay una distorsión cognitiva que nuestro pequeño tiene, o en el caso de los adolescentes, ¿sí? Los niños que padecen trastornos de ansiedad perciben erróneamente como amenaza estos estímulos que en sí mismos son ambiguos y tienden a ser excesivamente reconcentrados e hipercríticos. Si mi niño estaba pintando y se salió de la raya, que no puedo, que no soy capaz, que, y comienzo a botar la hoja, la rompo, ¿sí? Son excesivamente hipercríticos. Los niños agresivos perciben más intenciones agresivas en situaciones que en realidad también son ambiguas o neutras, ¿sí? Y selectivamente prestan atención a un menor número de pistas o de indicaciones a la hora de decidir cualquier, o cuál puede ser la intención de la conducta del otro. Si la otra persona, pues, cogió mi lápiz, el niño agresivo tiende a gritar, a golpear, a hacer una revieta, ¿sí? Porque no hay un control, ¿listo? Las intervenciones psicoterapéuticas dirigidas al tratamiento de distorsiones cognitivas tienen por objetivo aumentar la conciencia del niño respecto a sus cogniciones. Y esto es difícil porque va a depender mucho de la madurez cognitiva que tiene nuestro pequeño, ¿sí? Para que nuestro niño tenga una conciencia de sus creencias, de sus cogniciones o de sus esquemas funcionales o irracionales, es importante que nuestro niño, pues, tenga una maduración cognitiva, ¿cierto? Por ejemplo, a un niño de dos añitos no le puedo decir, controla tu, controla tu enojo, ¿no? Sí le puede enseñar con metáforas, le puede enseñar con modificación cognitiva, perdón, conductual, pero el niño no va a identificar de manera eficaz aquel esquema disfuncional o irracional que tiene. En cambio, los adolescentes, sí, no, sí con algunas quizás diferencias, pero tienen mayor posibilidad de poder identificar estas creencias irracionales, ¿no? Como por ejemplo, en este caso del trastorno de la conducta alimentaria, nadie me va a aceptar porque soy fea, ¿sí? Mi adolescente sí puede ser capaz de poder identificar esa creencia irracional, pero un niño de un añito, dos añitos, no. ¿Listo? Se ha visto que los niños agresivos, pues, poseen habilidades limitadas en la solución de problemas. ¿Ok? Y generan, pues, menos soluciones verbales. Entonces, claro, evidentemente, ¿no? Porque ellos tienen más a golpear, a gritar, a hacer las rabietas, tirarse al piso, a golpearse a sí mismo. Entonces, es importante que nosotros como psicólogos podamos ayudar a nuestro niño a que pueda tener varias herramientas para solucionar algún problema que él ha percibido, o alguna situación, mejor dicho, que él ha percibido como problema. ¿Bien? A ver, las intervenciones terapéuticas cognitivo-conductuales dirigidas al tratamiento de los déficits cognitivos tienen por objetivo principalmente enseñar nuevas habilidades cognitivas y, pues, evidentemente, conductuales. ¿Sí? Es lo que estábamos comentando, ¿no? Si es que mi paciente piensa que no es capaz, entonces nosotros, a través de todo un debate socrático, una reestructuración cognitiva, que lo vamos a ver posteriormente, pues, se realiza un cambio, ¿no? De su pensamiento a través de ello. Y, pues, el pensamiento saludable sería, sí, soy capaz, sí, puedo. Y tengo las herramientas. Tengo tales recursos. ¿Sí? Los programas de tratamiento suelen incluir el entrenamiento en solución de problemas sociales. El aprendizaje de nuevas estrategias cognitivas, como, por ejemplo, el entrenamiento en autoinstrucciones, los diálogos internos positivos. ¿Qué es un diálogo interno positivo? Es cómo la persona se habla a sí misma. Si yo le pregunto, digamos, a un, por ejemplo, a un adolescente, ¿qué te dices cuando te equivocas? O incluso a ustedes también, ¿no? Todos como personas tenemos que incrementar y fomentar un diálogo interno positivo. ¿Qué es, cómo es tu voz interior? Si tu voz interior es bueno, te ayuda, es tu amigo, te motiva. O si tu voz interior es muy autocrítico, juzgador, demandante. Si, entonces, a través de toda la intervención, pues, nuestro, nuestro paciente tiene que llegar a tener un diálogo interno positivo. ¿Sí? Que le ayude a enfrentar los problemas, las dificultades. Por otro lado, también se tiene las automanifestaciones positivas, que también lo vamos a hacer en las próximas sesiones. Hay material, chicos, que se los voy a compartir con toda la buena intención, ¿sí? Para que ustedes lo apliquen a sus sesiones. ¿Sí? Tenemos automanifestaciones positivas, cómo soy importante, las personas que yo amo también me aman, ¿no? Entonces, pensamientos o automanifestaciones positivas sobre la persona, ¿ya? Y el autorefuerzo también, ¿no? Cómo se está reforzando nuestro paciente, ¿cierto? Cómo es que este paciente si hace o tiene éxito en una, en una tarea específica, cómo su autorefuerza. O quizás ni siquiera se autorefuerza, ni siquiera se autofelicita, ¿no? Entonces, también es sumamente importante, ¿ya? La comprensión de la forma en que los niños y los adolescentes interpretan los hechos y las experiencias, pues, constituye un requisito fundamental para la terapia cognitivo-conductual. Importante, ¿sí? Importante. Entonces, a través de todo un proceso terapéutico, perdón, nosotros tenemos que identificar distorsiones cognitivas junto con nuestro paciente. Para poder cambiarlo, ¿sí? En cuanto a la terapia cognitivo-conductual con niños menores a 12 años, ¿sí? Pues, se requiere tener la capacidad de poder identificar, cuestionar y generar alternativas de pensamientos. Sumamente importante. Porque de eso consiste esta terapia, ¿bien? Este implica, pues, cierto grado de madurez y complejidad cognitiva, como estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Por lo tanto, nuestro paciente tiene que tener la capacidad de realizar tareas o pensamientos abstractos. ¿Para qué? Para que él mismo se pueda cuestionar. Por ejemplo, no soy capaz de hacer tal tarea, ¿ok? Del 0 al 10, siendo, de la escala del 0 al 10, siendo 0 mínimo y 10 máximo, ¿cuánta evidencia tienes que realmente no eres capaz? Un 8. ¿Y por qué no lo has calificado con un 7? ¿No? O otras preguntas, ¿no? ¿Qué ventajas te trae pensar de que no eres capaz? ¿Qué desventajas te trae pensar de que no eres capaz? ¿Sí? Y a través de todo un proceso de reestructuración cognitiva, pues, nosotros logramos que nuestros adolescentes puedan cambiar sus pensamientos irracionales a pensamientos alternativos saludables. Y para esto se requiere de una madurez y una complejidad cognitiva, ¿listo? Entonces, ¿hasta qué punto los niños pequeños poseen el nivel de madurez cognitiva necesario para poder pensar acerca del pensamiento? Pues, es objeto de debate, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, el nivel de operaciones concretas dentro del desarrollo cognitivo, al cual se accede habitualmente durante la latencia de los 7 a los 12 años aproximadamente. Entonces, es suficiente para poder realizar la mayoría de las principales tareas que incluye la terapia cognitiva. Entonces, lo que nos dice, según dicho este autor, pues, nos menciona que hay mucha probabilidad que sea desde los 7 añitos, ¿cierto? Aproximadamente, ¿sí? Hasta los 12, donde podemos realizar la mayoría de las principales tareas, ¿sí? Para niños y adolescentes. La utilización de técnicas más concretas con instrucciones claras y sencillas suele ser de dificultad en el caso de los niños más pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños no tienen aún ese nivel de conciencia, ¿sí? Sin embargo, los adolescentes suelen ser capaces de realizar procesos, pues, más sofisticados, como, por ejemplo, ¿no? Identificar sus ideas irracionales, realizar la reestructuración cognitiva. Tengo un documento, chicos, de algunas preguntas de cómo hacer una reestructuración cognitiva. Se los voy a enviar. Ese documento, ustedes pueden sacar, pueden obtener preguntas, ¿sí? Preguntas para que ustedes realicen su debate o su reestructuración cognitiva con sus pacientes. Ojo, recuerden que para hacer una reestructuración cognitiva, el paciente tiene que tener un nivel cognitivo, pues, maduro. ¿Cierto? No podemos decirle a un niño, ¿y qué evidencias tienes de que no puedes hablar con las personas? No, ¿cierto? Si no, se trabaja más mediante metáforas, cuentos, videos. ¿Bien? Ahora, la dificultad de trabajar con niños es cómo traducir los conceptos más abstractos a unos ejemplos y metáforas que sean sencillas para que nuestro niño pueda comprender, ¿cierto? Y, pues, evidentemente, se trabaja con metáforas que tienen que ser extraídos de su vida cotidiana, ¿no? ¿Para qué? Para que los niños puedan tener un aprendizaje suscetivo eficaz. Ahora, la terapia cognitivo-conductual tiene a, para los niños, ojo, tiene que ser divertida, ¿sí? Tienen que ser interesantes y atractivas también para los adolescentes, ¿bien? Además, debe incluir materiales, ¿sí? Propios de la edad de nuestro pequeño. ¿Sí? Es sumamente importante, ¿sí? Que nuestras sesiones sean divertidas para nuestro niño. Porque incluso los niños van a comentar, le van a decir, es que yo me aburro, es que no quiero vivir. No, tienen que ser divertidas y nos tenemos que comportar a veces como niños y bajar al nivel físico de los pequeños. Intentemos hacerlo, porque esto va a permitir a que el proceso de terapia, pues, sea eficaz, sea positivo, ¿cierto? Las metáforas pueden ser de utilidad, sí. Al ofrecer la posibilidad de describir y comprender los conceptos abstractos en términos concretos. Por ejemplo, digamos, un niño agresivo se le puede ayudar a pensar su agresividad como si fuera un volcán, ¿sí? Hay una técnica que lo vamos a ver posteriormente, que es la técnica del volcán, ¿no? Se puede, tenemos dos formas, ¿no? Le podemos mostrar el video que está en YouTube, que también se nos puede enviar posteriormente. Y, o se lo podemos leer, ¿no? Dependiendo. O incluso, particularmente, utilizo lo que son títeres, ¿no? Títeres, ¿para qué? Para que el niño también, pues, pueda intervenir en todo el diálogo, en toda la actuación. ¿Bien? Entonces, al niño, por ejemplo, un niño que no tiene una madurez cognitiva, como un adolescente, se le puede asociar. Mira, cuando tú te enojas, es como un volcán, ¿cierto? Como el volcán que vimos en la historia. Entonces, si tú te enojas y te enojas más y más y más fuerte, pues, el volcán va a, ¿qué va a hacer? Va a explotar, va a entrar en erupción, ¿cierto? Y pasa lo mismo con nosotros. Si nosotros nos enojamos y seguimos teniendo más, más, más enojo, vamos a explotar, ¿cierto? O como el globo, ¿no? Tenemos un globo aquí en nuestro consultorio y le decimos, a ver, si yo influyo el globo más, 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 ¿qué va a pasar? Y el niño se va a tapar los oídos y va a decir, ¡ay, es que va a reventar! ¿No? Entonces, lo mismo pasa cuando uno está muy enojado, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros le ayudamos a nuestro niño a que pueda ser consciente de la emoción, de cómo funciona la emoción y cómo experimenta la emoción, ¿sí? Posteriormente, vamos a ver con más a detalle esto, ¿sí? Y les voy a brindar estrategias, herramientas, para que ustedes lo tengan también en PDF. Y lo puedan reaplicar en sucesiones con los pequeños, ¿ya, chicos? Bien, a ver, de forma similar también se puede utilizar la metáfora de un cassette, ¿sí? Que está sonando en la cabeza del niño para poder descubrir sus pensamientos automáticos, ¿sí? Eso depende mucho también de la creatividad que nosotros poseemos, ¿cierto? De cómo nosotros vamos a abordar a nuestros pequeños. Hay pequeños que son más reacios, más eficaces, mientras que otros son más abiertos, ¿no? Y se puede hacer el reporte un poco más rápido, más efectivo, mientras que con otros no. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que saber hasta dónde el niño nos permite entrar en su mundo emocional, ¿sí? Algunas dificultades que vamos a atravesar durante todo este proceso son las siguientes, ¿no? Los adolescentes suelen ser egocéntricos y les resulta difícil ver y aceptar los puntos de vista de los demás, ¿sí? Ustedes van a ver y va a pasar probablemente que el adolescente les va a decir, es que yo no sé por qué estoy aquí. Yo la verdad no quiero estar aquí, no quiero trabajar con usted. En realidad mis papás deberían estar con los psicólogos, yo no. Porque mis papás son el problema, yo no soy el problema. ¿Cierto? Es muy común, particularmente en decisiones, pues también me ha pasado. Entonces, nosotros tenemos que, uno, tener un autocontrol, paciencia y saber manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, suele ser útil reconocer y aceptar esta situación y persistir en indagar, ¿sí? Para que nosotros podamos clarificar y comprender los puntos de vista y las opiniones que tiene nuestro paciente adolescente, en lugar de cuestionar o atacar directamente a su egocentrismo. Es una forma en que nosotros tenemos para poder abordar a los pacientes, en este caso adolescentes, que tienen esta resistencia. Entonces, de cierta forma nosotros nos volvemos como sus aliados con él o con él, ¿sí? A veces somos como intermediarios entre los padres y el adolescente, a veces, pero siempre tenemos que tener una postura objetiva, ¿sí? Entonces, lo importante para que nosotros podamos llevar a cabo unas sesiones buenas y eficaces es tener de aliado a nuestro paciente, al adolescente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos generar un buen autocontrol, ¿bien? Ahora, esto pues nos permite transmitir al adolescente un mensaje positivo de que estamos escuchando sus puntos de vista y que los respetamos, ¿no? Nosotros, si es que nuestro adolescente nos dice, es que en realidad yo no soy el problema, el problema son mis papás y ellos deberían estar con psicólogos. Nosotros no podemos discutir ese punto de vista, ¿sí? No le podemos decir que te crees, que en un caso tú no dependes de ellos, que tus papás te dan todo. No podemos decir ese tipo de comentarios, no podemos transmitir, tenemos que tener en cuenta el respeto a la persona, a la integridad de la persona. Pese a que el adolescente puede estar equivocado, sí, probablemente, ¿no? Lo más probable que esté equivocado. Sin embargo, no quiere decir que no vamos a escuchar su punto de vista, sino al contrario. Le decimos, miren, yo respeto tu opinión. Y sí, ¿no? Probablemente, si tus papás en realidad deberían ir a psicólogos. Entonces, te propongo de que yo les voy a hacer esta recomendación para que ellos también vayan. ¿Te parece? Sí, mejor que ellos vayan y después yo vuelvo, ¿no? Puede ser el caso, sí. Entonces, nos volvemos como un tipo de aliado con nuestros pacientes. A ver, por este lado, dichos autores como Beisler y Wilkes sugieren que a los adolescentes se les debe exponer una o tres versiones diferentes de una misma tarea. Sí, importante, ¿por qué? Porque de cierto punto, hasta cierto punto, o desde la perspectiva de nuestro paciente, le estamos dando como, entre comillas, el poder de escoger lo que él quiera hacer. Pero en el fondo sabemos que no es así. Sí, por ejemplo, el profesional puede sugerir que la observación y el registro de los pensamientos se pueda llevar a cabo rellenando una hoja de registros que uno le puede proporcionar o llevando un diario personal donde ellos escriban de manera libre o registrándolas en su celular, grabando. Sí, entonces, nosotros le decimos, mira, tenemos esta tarea y lo puedes hacer en estas tres formas. O quizás tú, Pedro, tienes otra forma en que puedas registrar tus pensamientos. Ah, sí, yo registro mis pensamientos mejor en mi tablet. Listo, perfecto. Lo haces de la forma en como tú quieras hacerlo, pero al final el objetivo lo tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver que, como les decía, entre comillas, le damos el poder a nuestro adolescente. Sin embargo, el objetivo nosotros lo tenemos que manejar. ¿Y cuál es el objetivo aquí? Que registre sus pensamientos. ¿Listo? Ahora, vamos a fomentar la colaboración, pues, evidentemente con todos los pacientes, ¿no? Especialmente con los adolescentes. De esta forma, el profesional, es decir, los psicólogos, nosotros tenemos que transmitir la sensación de que estamos dispuestos a trabajar con el adolescente. Para que esto pueda superar los problemas que él ha identificado como más importantes. Por ejemplo, si los padres de familia traen a un adolescente porque no quiere salir, porque no tiene muchos amigos, porque no tiene quizás una enamorada a comparación de los demás, entre otros tipos de motiva de consulta, pero el adolescente tiene otros problemas que era identificado como más importantes sobre sí mismo. Si, ay, es que no me gusta mi cuerpo, es que no me gusta verme al espejo, necesito ponerme ropa ancha porque si es que yo me pongo ropa apretada, las personas me van a ver y me van a criticar y se van a burlar de mí. Bueno, ese es un problema que él ha identificado, sí, que es importante también, ¿sí? Probablemente los papás solo han visto lo visible, ¿no? Que no sale, que está muy retraído, que no tiene amigos, que no quiere ir a las fiestas familiares, reuniones familiares. Entonces, lo invitan pero no sale. Bueno, eso es lo que el papá ha visto y se acepta y se trabaja también. Pero, ¿qué es lo que el adolescente realmente como persona autónoma siente? Piensa, ¿cuál es el problema para él? Y en el fondo, pues probablemente sea eso, ¿no? Una baja autoestima, probablemente insatisfacción de su imagen corporal, ¿no? Pensamientos irracionales sobre sí mismo, entre otros. El proceso de colaboración alienta al joven, al adolescente a reflexionar acerca de sus problemas y sus dificultades. ¿Para qué? Para que podamos descubrir posibles soluciones importantes, ¿no? Es decir, nosotros no le vamos a dar la solución a los pacientes. Si los vamos a guiar, le vamos a proponer, le vamos a sugerir, pero la solución tiene que ser dado no solo por el adolescente, en este caso, sino también en los niños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, se le plantea una situación, ¿no? Por ejemplo, a ver, se le presenta al niño, al pacientito, una imagen de una niña que está triste, ¿no? Y le decimos, ¿por qué crees que está triste? Ah, porque su compañero se comió la comida, su comida, su lonchera, ¿ok? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué le puedes decir para que ya no esté triste? Ah, que le diga a la miss para que le ayude, ¿no? Que le diga a los papitos para que le dé más comida. Son soluciones que nuestros pequeños nos pueden dar. Ellos tienen que tratar de buscar este tipo de soluciones. Nosotros no es que le vamos a decir, ah, para que esta niña esté feliz, tiene que pasar esto, esto y esto. No. ¿Sí? Entonces, es importante que tanto el adolescente como el niño puedan buscar sus propias soluciones. ¿Listo, chicos? A ver, quiero ver si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Y yo los voy a estar leyendo. A ver, chicos, si se tienen alguna duda, alguna pregunta. A ver, chicos. A ver, acá nos dice. Sobre los esquemas nucleares y los adolescentes. Ok. A ver, los esquemas nucleares, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores. A ver, me voy a dedicar. Está aquí. Ok. Las creencias nucleares de los adolescentes, pues sabemos que ya se ha cristalizado en la infancia. ¿Cierto? Entonces, son creencias que ellos tienen sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre los demás. ¿Listo? Son esquemas nucleares. O creencias nucleares. Es decir, es su sistema de creencias, su sistema de pensamientos. ¿Listo? Estas creencias, Diego, conduce a una serie de supuestos. ¿Sí? Todos realizamos supuestos. Por ejemplo, ¿no? Para que yo pueda ser bonita, tengo que ser delgado. Es un supuesto. Irracional, por supuesto que sí, ¿no? Pero es un supuesto que en este caso un adolescente hizo. ¿Cómo es que hizo este supuesto a partir de sus creencias nucleares? A ver, una creencia nuclear en este ejemplo en específico, Diego, sería, asocio lo que es bonito con delgadez. Una persona bonita, pues es delgada. Esa es una creencia. ¿Sí? Un esquema nuclear. Por supuesto es que tengo que ser bonita. Perdón, tengo que ser delgada para ser bonita. ¿Listo? Y esto genera pensamientos automáticos. Como por ejemplo, soy gorda, soy fea, no sirvo, soy insuficiente. ¿Sí? Son pensamientos automáticos. Y estos pensamientos automáticos generan una serie de emociones. Como la tristeza, angustia, ansiedad, cólera, irritabilidad, frustración. Y esto genera cambios conductuales o conductas, ¿no? Comportamientos. Por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo tengo mi etapa de atracón? ¿Bien? Esa es una conducta, ¿cierto? O me produzco el vómito. También es una conducta, ¿cierto? O no voy a, me invitan mis amigos y siempre les digo que no puedo, que tengo que hacer cosas. ¿Por qué? Porque no me siento bonita, porque no soy bonita, no me considero delgada, ¿cierto? Y esto también produce cambios somáticos como, por ejemplo, la pérdida del apetito, ¿no? O la excesiva, el excesivo consumo de alimentos. ¿Sí? Entonces, de esa forma se va formando o se va identificando los esquemas nucleares de los adolescentes. ¿Sí, Diego? A ver, si es que pude o logré poder responder a tu pregunta. ¿Sí? Por supuesto, el ambiente nos dice, Douglas, ¿sí? Que influye. Así es. Si no, pues, ha impuesto un patrón estético que es extremadamente irreal, ¿no? Por ejemplo, las modelos que son súper delgaditas, ¿no? Que muchos de los adolescentes quieren tener esta conceptura delgada. A ver, Diego, por favor, ¿me confirmas? A ver, y les voy a, este, enviar, presentar. Listo, a ver, aquí. Estas son algunas creencias irracionales, ¿sí? Que es proporcionada por Albert L. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la creencia irracional que dice, es una necesidad extrema para el ser humano adulto, el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. ¿Sí? Son creencias irracionales más para adultos, sin embargo, también lo pueden identificar en sus adolescentes. ¿Sí? En los niños no mucho, quizás con otras palabras claramente. Pero en este caso, este PDF se los voy a estar enviando. ¿Sí? Totalmente claro. Muy bien. ¿Sí? Ok, a ver, Diego, les voy a compartir, a ver si me esperan un ratito, por favor. Les voy a compartir. A ver, les voy a presentar en este caso. ¿Cómo nosotros podemos hacer una reestructuración cognitiva? ¿Listo? A ver. En cuanto a tu pregunta, Diego, con relación a fomentar mayor autoconfianza en los adolescentes, es trabajando la autoestima, ¿cierto? En este caso, la seguridad, la autoestima, la autoconfianza, ¿sí? Vamos a trabajarlo posteriormente en las, si me parece, es en la siguiente semana, sí, es la siguiente semana en la que nosotros vamos a realizar técnicas de autoestima para adolescentes y también para niños. ¿Ya? Para que ustedes también la tengan. Tengo algunos manuales que también se les voy a proporcionar en su debido momento. ¿Listo? A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. A ver, les presento esto, ¿no? Algunas, algunas preguntas que podemos hacer. Esto lo vamos a ver más detalladamente en las próximas sesiones, ¿ya? Para que podamos aplicarlo de una manera que quiera. ¿Listo? Entonces, aquí, esto también se los voy a estar enviando. Son preguntas que ustedes pueden realizar cuando identifican una creencia irracional. ¿Listo? Irracional. Si es que yo veo que mi paciente tiene una creencia irracional, entonces, a través del registro que los pacientes tienen que tener, realizamos esta reestructuración cognitiva. ¿No? Por ejemplo, ¿qué evidencia tienes de que no puedes exponer ante un público? ¿Sí? ¿Qué ventajas te trae pensar de esta forma? ¿Sí? Entre otros. ¿Bien? Entonces, este, estas preguntas van a ayudar a sus pacientes a que puedan realizar una, una reestructuración. ¿Ya, chicos? Ahora, el registro, ustedes lo pueden, lo pueden hacer, ¿sí? ¿Sí? Lo pueden tener. No lo tengo ahora a la mano, pero la próxima sesión les voy a mostrar como un ejemplo de registro que ustedes le pueden proporcionar, en este caso, a los adolescentes. ¿Ya? A ver, Alexander nos pregunta, estoy en un centro y mido de si tendrá material para modificar la conducta de adolescentes y niños en cada sesión. Tengo un manual, ¿sí? De modificación de conducta. Se los voy a enviar también. Y eso lo vamos a ver más detallado en la próxima sesión. La próxima sesión, si no me equivoco, son técnicas cognitivas. En la cual también vamos a ver este, este tipo de, de preguntas que están viendo en pantallas. ¿Ya? Este manual de modificación de conductas, Alexander, también se los voy a enviar. Todo el material que, que yo tengo, de la buena intención, chicos, se los voy a enviar para que ustedes, como psicólogos, lo puedan aplicar, ¿sí? Ojo, en sus sesiones terapéuticas, ¿sí? Con sus pacientitos. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, eso sería, este, por el día de hoy. Ya nos estaríamos.